Ahora, en este video vamos a mostrar algunos ejemplos en los cuales encontraremos el ángulo formado por determinadas rectas. En este caso tenemos el siguiente ejemplo, encontrar el ángulo formado por las rectas determinadas por las ecuaciones y igual a 4x menos 1 y y igual a 2x más 3. Entonces recuerden, la fórmula que nosotros tenemos es la siguiente, tangente de teta que es el ángulo entre las dos rectas va a ser igual a m2 menos m1 sobre 1 más m2 por m1. Entonces recuerden, nosotros teníamos una manera de escoger este m2. Entonces aquí observemos, las pendientes son las que acompañan a la x, tenemos 4 y 2. Entonces recuerden, cuando las dos pendientes son positivas, m2 es la mayor. Es decir, aquí m2 va a ser igual a 4 y m1 va a ser igual a 2. Entonces vamos a reemplazar aquí. Tangente de teta va a ser igual a 4 menos 2 sobre 1 más 4 por 2. Y lo que tenemos entonces es que tangente de teta va a ser igual a 4 menos 2 que es 2 sobre 1 más 2 por 4 es 8. Es decir, tangente de teta va a ser igual a 2 novenos. Ahora, recordemos que lo que estamos buscando es teta. Entonces vamos a sacar la función tangente inverso. Entonces nos va a quedar que tangente inverso de 2 novenos es igual a teta. Ahora vamos a encontrar este valor con ayuda de la calculadora. Y entonces en la calculadora nos va a dar que teta tiene un valor aproximado de 12,5 grados. Tomando una cifra decimal. Entonces este es el valor del ángulo en que se cortan esas dos rectas. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos el siguiente. Encontrar el ángulo formado por las rectas. Y igual a menos 3 medios de x menos 2 tercios. Y Y igual a menos x menos 1 medio. Entonces recuerden lo siguiente. Que para encontrar el ángulo nosotros tomamos que tangente de teta va a ser igual a m2 menos m1 sobre 1 más m2 por m1. Ahora, observen lo siguiente. Estas pendientes las dos son negativas. Entonces lo que hacemos es sacar su valor absoluto. La de menos 3 medios es 3 medios. Y el valor absoluto de menos 1 es 1. Ahora, nosotros escogemos m2 la que tenga menor valor absoluto. En este caso, esta. 1 es menor que 3 medios. Entonces a esta la vamos a llamar m2. Y a esta la vamos a llamar m1. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Tangente de teta va a ser igual a m2. Que es 1. Que es menos 1, perdón. menos menos 3 medios. Que es m1. Y esto sobre 1 más m2. Que es menos 1 por m1. Que es menos 3 medios. Y esto nos da lo siguiente. Que tangente de teta va a ser igual a menos 1. Menos por menos nos da más. O sea, más 3 medios. Sobre 1 más. Y menos 1 por esto. Menos por menos nos da más. Y entonces nos queda 3 medios. Es decir, vamos a tener lo siguiente. Que tangente de teta va a ser igual a sumando aquí. Ponemos un 1 aquí y multiplicamos. O sea, nos queda menos 2 más 3 sobre 2. Y esto sobre. Hacemos lo mismo aquí. 2 más 3 sobre 2. Y entonces nos va a quedar lo siguiente. Que tangente de teta va a ser igual a menos 2 más 3. Que es 1 sobre 2. Y esto sobre 2 más 3 que es 5. Sobre 2. Luego aplicamos la ley de la oreja. Y entonces nos va a quedar que tangente de teta va a ser igual a 1 por 2 sobre 5 por 2. Entonces cancelamos este 2 con este 2. Y nos queda que tangente de teta es igual a un quinto. Ahora sacamos el tangente inverso. Es decir, teta va a ser el tangente inverso de un quinto. Y en una calculadora nos va a dar lo siguiente. Que teta va a ser igual a 11,3. Si tomamos una cifra decimal. Es decir, este es el ángulo en que se cortan. Ahora vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo que tenemos es el siguiente. Encontrar el ángulo formado por las rectas. Y igual a 6x más 2. Y y igual a menos 1 cuarto de x menos 4. Se recuerden, siempre es la misma fórmula. Tangente de teta, que es el ángulo en que se cortan. Es igual a m2 menos m1 sobre 1 más m2 por m1. Ahora, observen lo siguiente. Aquí tenemos una positiva y una negativa. Nos dijeron que cuando era una positiva y una negativa. Tomábamos la negativa como m2. Es decir, esta va a ser m2 y esta va a ser m1. Entonces, simplemente reemplazamos. Tangente de teta va a ser m2, que es menos un cuarto. Menos m1, que es 6. Y esto sobre 1 más m2, que es menos un cuarto. Por m1, que es 6. Y entonces nos va a dar lo siguiente. Que tangente de teta es igual. Ponemos un 1 aquí y nos queda. Menos 1 menos 6 por 4, 24. Sobre 4 por 1, que es 4. Y esto sobre 1. Y esto por esto, menos por más nos da menos. O sea, menos. 1 por 6 nos da 6. O sea, menos 6 cuartos. Ahora, ¿qué nos va a quedar entonces? Nos va a quedar que tangente de teta va a ser igual a menos 1 menos 24, que es menos 25 cuartos sobre esta suma, que es lo siguiente. 4 menos 6 sobre 4. Es decir, aquí nos va a quedar que tangente de teta va a ser igual a menos 25 cuartos sobre 4 menos 6, que es menos 2, sobre 4. Ahora, observen, nosotros podemos quitar estos signos, porque los dos son negativos y menos sobre menos nos va a dar más. Y aquí lo que vamos a hacer es aplicar la ley de la oreja. Entonces nos va a quedar que tangente de teta va a ser igual a 25 por 4 sobre 2 por 4. Entonces, cancelamos este 4 y nos va a quedar que tangente de teta es igual a 25 sobre 2. Entonces, nuevamente sacamos la función tangente inverso y teta va a ser igual a la tangente inversa de 25 sobre 2. Y en una calculadora nos da lo siguiente. Teta igual a 85,4 grados. Si tomamos una cifra decimal. Entonces ahí encontramos el valor del ángulo en que se cortan.